Priistas se disputan la poca popularidad que les queda, esto después del sondeo de la firma Consulta Mitofsky y más información. Adivinen, se cierra lo que les dejan las encuestas de popularidad de Consulta Mitofsky entre la diputada Elsa Mabel Andino Olivares y la regidora capitalina Citlay Rodríguez. A ver, todo iría bien con ellas dos, hemos invitado a la regidora aquí y seguido las participaciones de la diputada y siempre lo hemos dicho, para no meterlas en problemas, que pareciera que una es la única priista que trabaja en el municipio y la otra es la única que sí está siendo un bloque opositor en el Congreso del Estado y de verdad, nos parecen dos mujeres que sí están sacando la casta del tricolor, en fin. El problema es que luego de valorar el talento nos encontramos con el ente oscuro y nada discreto de Herminio Ventura Rodríguez, su presidente. Ay, Pri, es neta, dice el meme, ¿no? No aprendiste para nada tu lección. Tan buena chamba que están haciendo todas, en fin. Lo aclaro, dijimos todas porque el regidor y de los diputados ni sus luces. Bueno, que mejor quede al debate y por supuesto a su opinión. Y en más información, ¿qué les costaba, caray? Para facilitar a miles de niños y jóvenes el regreso a clases a distancias por la pandemia del COVID-19, la alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, anunció la ampliación del programa Internet Gratuito para Todos, extendiendo y poniendo al alcance de las y los estudiantes 100 puntos con Wi-Fi estable y eficiente, informó que se suma a este programa todas las bibliotecas municipales que existen en el área urbana y rural, en las que niñas, niños y jóvenes podrán, además de consultar los textos disponibles, utilizar computadoras con internet y ver sus clases por televisión, aprende en casa, ya que se acondicionaron con computadoras y pantallas para que los menores que no cuenten con esta tecnología en casa puedan hacer sus actividades desde estos sitios. Lo que estábamos esperando del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes nos lo dijo el municipio de la capital. Luego no digan, ¿eh? En fin, dejémoslo al tiempo y a su información. Y para cerrar, las cifras del coronavirus en la entidad. Y mire, suman en Aguascalientes 464 personas que fallecen a causa del nuevo coronavirus, además de 7,281 contagios, de acuerdo al reporte del ISEA. Además, hay 173 casos sospechosos en investigación y 5,582 personas que ya se recuperaron del COVID-19. De los pacientes, 104 están graves, 100 muy graves y el resto se reporta estar. Con la nueva aplicación del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes puedes pedir cualquier información que sea de carácter oficial y que se ejecute con recursos públicos. Permisos, presupuestos, gastos, contratos, todo, absolutamente todo lo puedes preguntar. En nuestra nueva aplicación, búscala como ITEA App. Descárgala desde tu celular en iOS y Android. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate.